Un aplauso para los dos equipos y por supuesto para las nuestras, ahí está, la foto, la foto para esas chicas. La foto, bueno, la primera, la que va a marcar la historia de unas chicas que ya lo han hecho y está mandando absolutamente todo. ¡Ale! 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 ¡Miguel! ¡Ale! 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 ¡Ahí está mi niño! ¡Esa chica! ¡Hola! 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 4, 5, 6, no es mi culpa, mami, así, da, si 9, 5, 6, no te miento, yo no sé perder 4, 5, 6, siempre gano, ya me acostumbre Under 2 This is Flybox, baby, we're so tight 4, 5, 6, Kelly, El Dandy, we don't talk no shit 9, 5, 6, we can give it all night if you'd like 4, 5, 6, siempre gano, ya me acostumbre No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Quiero siempre. ¡Sube la mano y grita vos! ¡No hay dos sin resto! ¡No hay dos sin resto! 1, 2, 3. No es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. 1, 2, 3. Te lo juro que no hay dos sin 3. Are women. Siempre gano y ya me acostumbré. 1, 2, 3. No es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. 1, 2, 3. No es mi culpa. 2, 3. No es mi culpa. Sube la mano y grita vos. Uy, u, 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 u , u, 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 u. Eso es increíble. 2, u, 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 u. Sube la mano y grita No bailo sin tres, no No bailo sin tres No bailo sin tres Sube la música Se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire Se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma gritador Yeah Mi patria me ha dado la lloro Y la quiero sentir otra vez No bailo sin tres Somos los campeones y cuando nos miran lo ves No bailo sin tres No bailo sin tres No bailo sin tres Sube la mano y grita 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 Soy el alma y grita amor Soy el alma y grita amor Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me exacie siempre quiero Lo hambriento, todo me queda grande Para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos unidos Tú eres aire, yo papel Donde vayas yo me iré Si me quedo a oscuras luz de la locura ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez Por la boca vive el peor Y yo lo estoy diciéndote, lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrellas No quiero estrella errante No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos unidos No estás conmigo siempre que te canto No hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo La vida eterna 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 La vida eterna